Con el propósito de asegurar la alimentación para el ganado vacuno lechero, el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino Pradera entregó picadoras, semillas de alfalfa, vicia, avena e insumos para la preparación de alimento balanceado. La entrega estuvo presidida por el gobernador regional Germán Alejo Apasa, quien manifestó que con esta entrega se cumple el compromiso con los productores de la zona sur y norte de la región de Puno y que esta entrega es la primera etapa del proyecto en Gordi. Estamos seguros que estos equipos van a mejorar la calidad, el trabajo en el sector rural, en la producción ganadera. Estamos seguros que estamos avanzando poco a poco, estamos avanzando a pasos seguros para hacer de una región agroindustrializada, una región potencia ganadera y con el permiso de que con ustedes vamos a justamente proceder al chagao de estos equipos como signo de entrega y ya, puedan ponerlo en funcionamiento y mejorar la producción ganadera. Muchas gracias. Los apuntos a por favor, señores y señores. En tanto, el director ejecutivo del proyecto Pradera, Mauricio Guamán Cervantes, componente 3 del proyecto en Gordi, también hace la entrega de 30 kits de equipamiento para los establos consistentes en tanques de plástico con una capacidad de 1.100 litros y su estructura metálica, a fin de mejorar la eficiencia en la alimentación, disminuyendo los costos de producción. Muchísima autoridad de nuestra región, señor director ejecutivo de Pradera, funcionarios de esta institución, hermanos, productores, muy agradecido, señor gobernador, en nombre de mi pueblo de Vilquis, de todas las organizaciones de la región, puesto que esto está muy acertado para que puedan seguir trabajando. Vilquis siempre está agradecido. Usted creo que está trabajando arduamente, no solamente lo que es en pecuaria, en educación, lo que es a los hermanos del campo, no solamente este proyecto, sino también varios proyectos que nos han dado beneficio en el distrito de Vilquis. Estoy seguro que en la región, hermano gobernador, solo desearle éxitos, que siga usted trabajando a favor de la población. Mi pueblo de Vilquis está agradecido infinitamente. Y con el permiso de nuestra santa tierra, Pachamama, nuestro creador, me voy a permitir arrampar este champán para que siempre nos puedan bendecir y así salir adelante juntamente con nuestros pueblos.